hola qué tal mis amigos tal como lo hubiese como le había prometido estamos en el campo de la manzana pueden ver cuántas manzanas hay debajo de la mata y se han caído pueden ver cuántas manzanas observen cuántas manzanas no sirven yo mientras tanto voy a buscar una que sirva está un poco alta pero la voy a coger no me deje entrar esto no me deje entrar no me voy a coger una pues mira cuántas hay allá arriba yo cojo una granada también rica pues tal como les había adelantado mira cómo están la manzana y m m m no sirven esa pero la que le quedan a la mata y son las que están buenas y está un deliciosa buen tiempo está jugosa sabe carnesio la verdad que este otra experiencia de nueva york hay que venir a vivir esto esto es real nunca hubiera visto una mata de manzana pero mira todo eso es campo de manzana podemos correr podemos correr y meter a la manzana y da pena que todas estas manzanas están perdidas eso da pena de pegar pero mira cómo está esta mata esta está cargada de manzana está bien si tú lo puedes alcanzar porque puedes comer la que tú quieras lo único que la pena es esta que se ven ahí pero ya me está llamando mi hijo luego le haré otro reporte más adelante pero ya estamos en el campo de la manzana nos vemos más tarde bye bye